La Biblia dice que cuando los sellos fueron abiertos hubo un cántico nuevo en el cielo Pero no solo en el cielo, sino también en la tierra Estos cánticos son el resultado de la inspiración fresca de la hora Basados en la revelación del día presente Escuche estos cánticos como un vino nuevo que le estimularán su espíritu Este es el día en que los profetas miraron al pueblo de Dios Siendo manifestado la palabra de Dios Nunca se ha equivocado lo que él dijo, él hará Y nunca fallará, por los siglos permanecerá Dijo que iba a restaurar, que iba a preparar un lugar celestial Que gran día será cuando viendo su paz Todos juntos en aquel lugar Que han formado allí en un mismo sentir estarán No habrá tristeza Y dolor, solo habrá paz Mas el mundo en dolor, entre penas y llanto Por haber rechazado al correro y molado A las guías lo habló y ellos no lo escucharon Mientras tanto ante Dios una gran multitud Cantaban a una voz El canto de la voz El canto de redención Sea gloria y poder Gloria y poder Aleluya 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 Qué gran día será cuando viendo su paz, todos juntos en aquel lugar, transformados allí en un mismo sentir estarán. No habrá tristeza ni dolor, sólo habrá paz. Qué gran día será cuando viendo su paz, todos juntos en aquel lugar, transformados allí en un mismo sentir estarán. No habrá tristeza ni dolor, sólo habrá paz. No habrá tristeza ni dolor, sólo habrá paz. Sólo habrá paz. Sólo habrá paz. No 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 habrá paz. Me dicen que jamás se manufacturará, que es muy difícil explicar Esta etapa solo la podrá vivir, ese pueblo elegido, llamado la novia de Dios En esta etapa el enemigo no podrá imitar, pues en ella está un ministerio especial Se requiere estar pendientes y atentos a su voz, cuando el rey nos diga, hijos míos suban acá Que glorioso tiempo nos tocó vivir, la tercera etapa el mismo Dios echó poder Solo tienes que creer, para así recibirlo como a ti, right Y voy a creer, y sucedió No es un rito ni una historia, es una realidad Tampoco sensaciones, es poder dentro de ti Cuando venga la afletura, ellos sabrán lo que es poder Crearemos nuevos mundos, la palabra seremos tú y yo Que glorioso tiempo nos tocó vivir, la tercera etapa el mismo Dios echó poder Solo tienes que creer, para así recibirlo como a ti, right Y la novia de Cristo creyendo en Él, lo recibirá Y la novia de Cristo confiando en Él, transformada será Y la novia de Cristo creyendo en Él, lo recibirá Y la novia de Cristo creyendo en Él, lo recibirá Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias por ver el video. Thank you. 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 Yo quiero estar más cerca de ti Más cerca de ti Hoy el reto se hace más grande Y los días se acortan Más de ti Necesito en mí Yo quiero estar más cerca de ti Más cerca de ti Hoy el reto se hace más grande Y los días se acortan Más de ti Necesito en mí En mí Más cerca de ti Es donde quiero estar Vivir en comunión Sentir tu amor Y estar en ti Más cerca de ti Es donde quiero estar Vivir en comunión Sentir tu amor Y estar en ti Yo quiero estar más cerca de ti Más cerca de ti Hoy el reto se hace más grande Y los días se acortan Más de ti Necesito en mí Necesito en mí En mí Más cerca de ti Es donde quiero estar Es donde quiero estar Vivir en comunión Sentir tu amor Y estar en ti Más cerca de ti Es donde quiero estar Vivir en comunión Sentir tu amor Sentir tu amor Y estar en ti En mí En mí Más cerca de ti Es donde quiero estar Vivir en comunión Vivir en comunión Sentir tu amor Y estar en ti Más cerca de ti Es donde quiero estar Vivir en comunión Sentir tu amor Estar en comunión Y estar en comunión Y estar en ti Es donde quiero estar Vivir en comunión Estar en comunión Vivir sin un motivo Vivir sin un motivo Es la edad en este mundo hoy Hoy Yo quiero expresar Desde mi alma Desde mi alma Que tengo un objetivo Que alcanzar Que alcanzar Quiero entregar a ti Lo mejor que hay en mí Toda mi vida Toda mi juventud Toda mi juventud Ante tus pies Jesús Jesús Guíame siempre a ti Dame las fuerzas Sí Ayúdame siempre a dar Todo lo mejor de mí Mi vida Quiero dar Mi vida A tu servicio Ofrenda viva Y sin condición Yo no quiero Yo no quiero Dártelo Que a mí me sopla Todo mi ser En sacrificio a ti Quiero entregar a ti Lo mejor que hay en mí Lo mejor que hay en mí Toda mi juventud Ante tus pies Jesús Guíame siempre a ti Dame las fuerzas Sí Ayúdame siempre a dar Todo lo mejor de mí Quiero entregar a ti Lo mejor que hay en mí Lo mejor que hay en mí Toda mi juventud Ante tus pies Jesús Guíame siempre a ti Dame las fuerzas Sí Ayúdame siempre a dar Todo lo mejor de mí Todo lo mejor de mí Todo lo mejor de mí Te ver a ti Te ver a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De acuerdo a su elección, vivimos de cada palabra, solo por su amor. Somos realidades vivas, somos uno en el Señor. En el tiempo de la ciega, la cosecha de su amor. Somos realidades vivas, su bendita reflexión. Dios manifestado en su pueblo otra vez. En su primera venida, en un hombre se vació. Era el gran rey Mesías, el oráculo de Dios. Mostrando su misericordia, su sangre derramó. Para que hoy tú y yo seamos, el gran trono del Señor. Somos realidades vivas, somos uno en el Señor. En el tiempo de la ciega, la cosecha de su amor. Somos realidades vivas, su bendita reflexión. Dios manifestado en su pueblo otra vez. Somos realidades vivas, somos uno en el Señor. En el tiempo de la ciega, en el tiempo de la ciega, la cosecha de su amor. Somos realidades vivas, su bendita reflexión. Dios manifestado en su pueblo otra vez. Amén. 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 El Espíritu Santo 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 Entre los lienzos al que camina En una tumba al que respira Entre los muertos al que da vida y salud Entre los lienzos al que camina En una tumba al que respira Entre los muertos al que da vida y salud Y con este sentido homenaje Queremos honrar la memoria de nuestro amado hermano Luis Sequera Quien a pesar de haberse marchado hace siete años Hacia la tierra de los inmortales Hoy más que nunca su vida y obra ministerial Siguen cosechando joyas para su preciosa corona Entre los lienzos al que camina En una tumba al que respira Entre los muertos al que da vida y salud Yo quiero ir al otro lado con Jesús Yo quiero ir al otro lado con Jesús Quiero cruzar el ancho mar de la frucción Y contemplar al otro lado eterna luz Vivir por siempre en los brazos del Señor Toda tristeza, penas, luchas y dolor Al otro lado con Jesús Al otro lado con Jesús Nunca más la sentiré Yo quiero ir, quiero vencer, quiero llegar Al otro lado con Jesús 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 Para siempre viviré Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuerdo el tiempo, tormenta, huracán No sé muy bien si podré ir Pero su amor está en mí Tantas preguntas que no sé responder Tantos problemas que yo no sé resolver No sé muy bien a dónde ir Pero su amor está en mí Recuerdo el tiempo, la sal y huella herida Recuerdo el tiempo, avispas y venir Recuerdo el tiempo, tormenta, huracán No sé muy bien a dónde ir Pero su amor está en mí Recuerdo el tiempo, la sal y huella herida Recuerdo el tiempo, avispas y venir Recuerdo el tiempo, tormenta, huracán No sé muy bien a dónde ir Si podré ir Pero su amor está en mí Siempre está en mí Siempre está en mí No sé muy bien a dónde ir No sé muy bien a dónde ir Aquí estoy Aquí estoy Con desgarrado corazón Por el pueblo he perdido el sentir Que un día en mí Floreció En este camino En este caminar yo vi Al ciego ver y al como andar También al muerto resucitar Más fe en ellos no pude hallar Y siento que el pueblo no pudo ver El plan con él El plan con él El plan con él que Dios me envió Aquí Mi viejo ministrar es eso Un nuevo tiempo ya llegó Y aunque he visto la confirmación, Señor No puedo avanzar Estando en esta condición Sentí el aliento del Señor Mostrándome una eterna señal Para así poder continuar Volviendo al ministerio estoy Para no mirar atrás Ahora cautivo estoy de la visión Que me ha hecho regresar Por la senda donde fui Hoy he vuelto a predicar Y con la espada del gran rey Recibiré mi libertad No importa si Joven o viejo esté Caminaré A él le seré fiel Volviendo al ministerio estoy Para no mirar atrás Ahora cautivo estoy Ahora cautivo estoy de la visión Que me ha hecho regresar Por la senda donde fui Hoy he vuelto a predicar Hoy he vuelto a predicar Y con la espada del gran rey Recibiré mi libertad Recibiré mi libertad Mi Dios En un carruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios En un carruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios En un carruaje En un carruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios En un carruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios Miré sobre el Jordán Y qué fue lo que vi Viniendo a llevarme a mi hogar Unos cuantos ángeles Enviados de Dios Viniendo a llevarme a mi hogar Mi Dios Mi Dios En un carruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios En un carruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios En un carruaje Primero a ese gran lugar donde allá nadie va a llorar Y de todos que yo luchando estoy para esa gran tierra alcanzar Mi Dios en un carruaje viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un carruaje viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un carruaje Él viene a llevarme a mi hogar